Y yo iba a decirle otro perdón y siquiera me... Continuamos en esta batalla por la memoria, en Siloe, hoy sábado 28 de mayo, 1028. Bueno, estamos llegando al segundo mirador. Y nos disponemos para el tercero. Este es el muro que dice yo amo a Siloe. Siloe TV, YouTube, Siloe TV. ¿De qué academia de comunicación ustedes? Arteve. Arteve. Siloe TV. Ya están mamadas y apenas comenzamos. No, 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 no. NadieTV.com En cambio ustedes van a salir por Siloe, Siloe TV. ¿Qué más? La gente de Siloe, me ven, dítenme más, por favor. Ajá. Por favor. Ahí tenemos 91,500 seguidores. ¿Qué? Y tenemos un promedio de 50,900 videos. ¿Está bien, por favor? ¿Qué pago con la bandera? Se cayó. Se llama mi canal en Facebook, arroba NadieTV. Ya sigan. Se cayó, se cayó. Bueno, sigamos los que van a tomar cervecita o agüita allá en la tienda donde doña Ana. Uy, sí. Acá arriba. Ahí descansamos un ratico y nos disponemos a bajarnos para ir a acompañar allá a la gente. Entre más se lamenten, más se cansan. Vamos a ir a 18 horas de que inicie las elecciones en Colombia por la presidencia de la República. Gracias. 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 Gracias.